Vamos a donde tú quieras Ah, voy a poner esto para que no entre Mira, como tú, mira, mira, podemos ir Podemos ir al que te queda lejos Muy, muy lejano, o podemos ir Porque mira, para acá, para esta dirección Hay dos mazmorras, eh, hay dos Dos, y también está La que te digo que está enorme Y ahí conseguí la mesa Podríamos ir ahí Pero esa es muy difícil, esa es muy difícil Roger, Roger, Roger Bueno, difícil Mi segundo nombre es Difícil Sí, Vegetta Difícil Vegetta Difícil Gamer Sí, seguro No creo que te llames así, no me suena tu nombre Lo sabría Vale, llevas cama Tocan adentro hay un volcán Que pronto va a estachar Yo quiero estar tranquilo